Santa Cruz tiene buenos hoteles, tenemos pocas camas hoteleras pero camas de calidad y ahora presentamos una oferta que va a permitir que la ciudadanía pueda conocerlo con actividades gratuitas los jueves para conocer nuestros hoteles a través de catas gastronómicas o de actividades musicales que permitan disfrutar en sus terrazas o restaurantes de un jueves diferente en Santa Cruz. Para Sotel este tipo de actividades es fundamental porque forman parte del dinamismo que estamos queriendo impregnar en la sociedad santacrucera los hoteles que la conformamos que somos parte activa y fundamental de la economía de la ciudad queremos abrir nuestros hoteles a toda la ciudadanía no solamente a los visitantes que nos vienen sino al público residente los juernes de hotel creemos que es una actividad que va a ser muy provechosa para todo el mundo residente aquí en Santa Cruz y que desde luego va a ser un éxito tal y como se ha conseguido. Cada jueves en los hoteles de Santa Cruz sucederán cosas, habrá música en vivo, catas de vino, catas de queso, un proyecto que pretende dinamizar los jueves de nuestro municipio que pretende guionavizar Santa Cruz.